El Balonmano Ciudad Encantada comenzó este jueves su capítulo de presentaciones con las incorporaciones para la próxima temporada. El primero en comparecer ante los medios de comunicación en la Cámara de Comercio de Cuenca, entidad colaboradora del club, ha sido el argentino Federico Fernández. Se trata de un extremo de 22 años, de gran calidad, buen defensor e internacional por su país. Aseguró estar muy agradecido al club y al entrenador Zupo Xoain y se comprometió a trabajar para ayudar al equipo a seguir creciendo y, si puede ser, mejorar la clasificación de la pesada temporada. Intentando cumplir el objetivo que hemos propuesto de mejorar la clasificación del año anterior y, bueno, trabajando duro para poder lograrlo. Tenemos varios partidos amistosos, así que habrá que ir mejorando durante un mes y una semana o dos para llegar bien al comienzo de liga. En esta presentación, Fernández estuvo acompañado por el segundo entrenador Lidio Jiménez y por el vicepresidente Francisco Ruiz, quien aprovechó para explicar la campaña del Club de los 300, en la que el Ciudad Encantada espera recibir el apoyo de los comerciantes conquenses. Ayuden al balonmano con una pequeña aportación, que son 300 euros. De estos 300 euros nosotros le devolvemos un abono, que son 200, pero lo que queremos es que sean muchas las empresas que estén en el pabellón y que digan que están colaborando con el balonmano Cuenca. Es una cantidad pequeña, son 300 euros, que todas las empresas yo creo que las pueden dar. Y ver orgullosos cuando vengan de otras partes que hay 100, 200, 300 empresas de Cuenca que están ayudando a ese equipo de balonmano. Igualmente, el Ciudad Encantada apostará por llevar el balonmano a la provincia en los amistosos de pretemporada y ofertará a los ayuntamientos una iniciativa por la que, sacando dos abonos, podrán traer a sus niños de las escuelas municipales a ver partidos de la Liga Sobal a El Sargal de forma gratuita. Queremos que los chicos de Cuenca tengan esa opción de ver a sus ídolos, de ver a sus jugadores gratuitamente para que luego el día a día en su escuela municipal tengan el reflejo de ese jugador, de esos jugadores o de ese equipo. Apuntar que esta pretemporada veraniega el Ciudad Encantada jugará en Villardolalla el 13 de agosto ante el Coabiz Guadalajara, el 27 en San Clemente ante el CAI Zaragoza y queda por cerrar un municipio que acoja el partido ante el Puerto Sagunto el 20 de agosto. Gracias.